En el mes de su aniversario, el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos viene desarrollando una serie de actividades para la comunidad sanmarquina y público en general. César Huiza y Juan Yataco, arqueólogos sanmarquinos, son responsables de liderar proyectos relacionados a una microcuraduría y a una herramienta útil para la web de este museo, respectivamente. Establecimos las microcuradurías, que consiste precisamente en, con pocos recursos, en este caso nos valemos de una vitrina, es una vitrina en la cual tocamos un tema en particular mes a mes. De esa manera constituimos lo que son las microcuradurías, una curaduría en chiquito. Las vamos lanzando desde el mes pasado, mensualmente, duran un mes y van cambiando poco a poco. Y eso nos permite también dinamizar y mostrar y difundir parte del acervo que tiene el museo. Estas microcuradurías van cambiando su temática cada 30 días y consigo los objetos que se exhiben al público. La primera de ellas tuvo como tema el ají, uno de los alimentos típicos de la cocina peruana. César nos cuenta la importancia de incluir este tópico en el ciclo de exposiciones. Consideramos el ají porque es un tema casi transversal a la sociedad peruana y trascendental porque ha sido vigente o persiste con nosotros, con la sociedad, hace casi ya más de 16, 16.8 millones de años. Este fruto aparece frecuentemente en los cerámios de las culturas pre-incas como insumo alimenticio, ceremonial y en nuestros días es considerado un tema de cohesión social. César nos cuenta el porqué. Cuando almorzamos en casa, tú tienes tu plato, yo tengo mi plato, etc. Genial. Pero solo vemos un plato de ají. Cada persona no suele tener su ají. Hay un solo plato de ají y todos comparten de ahí. Es por eso que uno de los elementos cohesionadores social, con lo cual muchas veces junta a la gente, es eso también, el ají. Y creo que ver esa dimensión también de este insumo es bastante interesante, ¿no? Cómo explorar también estas otras funciones, no solamente alimenticias. Asimismo, Huizar Romero anunció una primicia a través de RTV San Marcos sobre la próxima microcuraduría. El día viernes lanzamos otra microcuraduría que va a durar hasta diciembre más o menos, el cual se denomina Las Espléndidas Antaras Nazca, cuyo tema aborda, claro, estos objetos, valga la redundancia, antaras y en función o representación comparte el acervo que custodia el Museo de Arqueología de San Marcos. Se explora un poco sobre la vigencia de la música en las sociedades prehispánicas y así que están todos invitados el día viernes a las 5 de la tarde. Juan Yataco Capcha, curador lítico del Museo de Arqueología y Antropología de nuestra universidad, comparte con nosotros aspectos de un recurso virtual que ayudará a acercar a nuestro museo a más usuarios. El Museo de Arqueología y Antropología ha venido trabajando en estos meses arduamente en la digitalización de sus colecciones y esto nos ha permitido emplear estas imágenes mediante softwares, empleando la tecnología de la información, disponerlas en una pequeña sala virtual. Estas van a ser expuestas el día viernes, van a ser dispuestas al público de forma gratuita. El motivo que nos ha animado a hacer esto es acercar al público, el público que a veces no tiene acceso a la información, al conocimiento y mediante esto van a tener la información disponible en nuestras redes sociales. Así, Juan Yataco nos cuenta cómo fue el proceso del diseño de esta sala 3D que él mismo ingenió crearla. Nosotros hemos hecho aquí el empleo de unos softwares y esto pues de la mano con el compartir de información con otras áreas que tenemos al interior del museo. Por ejemplo, tenemos un área de colecciones que nos provee la información digital y después, mediante capacitaciones, he podido meterme a este mundo virtual. Y este mundo virtual nos ha llevado a nosotros a crear una sala en la cual exponemos preliminarmente nuestras colecciones. Atención con esta otra primicia que nos trae el arqueólogo especialista en material lítico. Como primicia, en primer lugar, la exposición se llama Tesoros Arqueológicos de San Marcos. Entonces hay una muestra representativa de colecciones arqueológicas que pertenecen a la universidad y están expuestas en esta pequeña sala de exposición y que va a estar dispuesto al público. Entonces es muy importante en realidad que los sanmarquinos, y no solamente sanmarquinos sino público en general, conozca un poco también de las colecciones y del acervo cultural que San Marcos resguarda. Así, ambos proyectos buscan acercar a la comunidad sanmarquina y público en general a visitar los ambientes del Museo de Arqueología y Antropología que se encuentra en el interior del Centro Cultural de San Marcos. Recuerda que para visitar este museo, debes contactarte primero con las redes sociales del Centro Cultural de San Marcos y coordinar el día y hora de tu visita.